Ministro de Ganadería Taverá Garre, Garrapata, ¿fue un tema que estuvo en la mesa de diálogo con las asociaciones civiles agropecuarias de La Valleja? Sí, y está en todos lados, por distintas razones. La Garrapata es un parásito que está desde toda la vida. Ha tenido las campañas de control, han pasado por distintas etapas y ha tomado notoriedad este año asociado a dos efectos. Primero, un año muy lluvioso y de muy alta temperatura, con lo cual apareció Garrapata en lugares donde normalmente no había. Segundo, los problemas de residuos que los productos que se utilizan, entre otras cosas para controlar Garrapata, como fue el caso del Etión en Estados Unidos. Y en tercer lugar, todo lo vinculado a la problemática de cambio climático. Es decir, con qué perspectivas vemos la Garrapata de aquí hacia el futuro, cuando tenemos indicaciones claras de que vamos en camino a más temperatura y a más lluvia. Capaz que más lluvia de una manera peor distribuida, pero probablemente, no quiere decir un año más y otro año menos, pero la tendencia, si uno mira la evolución de la lluvia en los últimos 15 años, es una tendencia levemente ascendente. Nosotros pensamos que la Garrapata es importante en sí mismo, porque a través de un parásito que transmite la Garrapata se provocan muertes por lo que se conoce como la tristeza del ganado. Pero sobre todo, a esta altura nos preocupa más que en un control o un mal control de la Garrapata genere residuos en los productos. Uruguay vende en los mercados más exigentes del mundo y la calidad no es solamente la terneza, la jugosidad o producir a campo. También la calidad es que no tengan ningún tipo de residuos. Cada vez son más exigentes los controles de residuos. Recuerden ustedes que creamos la unidad especializada en inocuidad alimentaria en la última ley de presupuesto, previendo que este tipo de cosas fueran a ocurrir. Nosotros pensábamos que íbamos a tener los problemas en algunos otros productos, pero apareció en el Etión. Y esto, como dijo alguien, hoy llegó para quedarse. De aquí en adelante tendremos que ser cada vez más exigentes, porque es la forma, a su vez, de conservar los mercados y acceder a los nichos de mayor valor. Con el Etión el problema que ha existido en términos económicos es mínimo, porque en un año se vendieron a Estados Unidos 128 millones de dólares de carnes y los problemas del Etión fueron 100.000 dólares. Estamos hablando de menos del 1 por 1.000. Pero eso no quiere decir que no se afecte el reconocimiento que el país tiene como un país de lo que queremos decir, que producimos carne de la mejor calidad, de la mayor inocuidad, con trazabilidad, valor agregado ambiental y conservación de nuestros servicios ecosistémicos, monte nativo y pastizales naturales. Esa imagen del Uruguay natural que produce la carne más valiosa tiene un problema si empiezan a aparecer residuos. Por eso nos preocupan. La garrapata, mucho más que por los efectos que la garrapata tiene, por los posibles efectos que pueda tener en materia de calidad de nuestras cambios. El control de la garrapata también tiene que ver con la responsabilidad de los productores. Hay muchas veces que los vecinos no se animan a denunciar a otros vecinos para no llevar a una situación límite entre las partes. Y por otro lado, hay productores que dicen que los tratamientos son caros. ¿Cuál es la visión del Ministerio? En primer lugar, hay una ley de garrapata que establece con claridad las obligaciones que tenemos en el control de esto. Es cierto que se prevé un mecanismo de denuncia. A veces en el Uruguay no nos gusta denunciar, pero yo creo que cuando hay algo incorrecto hay que denunciarlo. De nada sirve un semáforo si paso en rojo y no pasa nada. El Ministerio va a reforzar los mecanismos de control. Y esto coincido con usted, no se arregla. Esto no es un problema del Ministerio. Esto es un problema de nosotros los productores. No es víbora, es siete cabezas controladas de garrapata. Tenemos algunos casos que hemos detectado de garrapata con multiresistencia. Tenemos seis casos detectados en el país y casi todos en el departamento de Artigas. En los casos de multiresistencia, en buena medida, dicen los que saben, están asociados a un mal manejo, a subdosis o a un mal manejo. Pero todos los que me están viendo que tienen establecimientos y han podido controlar la garrapata saben que es una cuestión de método, de rutina y de control. Usted puede bañar cada 20 días, pero si le quedan tres o cuatro novillos en el monte y no lo sacó, esos animales que no bañó sirven para que se mantenga el ciclo de la garrapata. Esto es un tema de prolijidad, constancia, consecuencia. Y los productos no son regalados, pero no son los productos que hacen... El costo del control de la garrapata no hace la diferencia en el resultado de un establecimiento ganadero. Y por otra parte, no se resuelve solamente, y ahí viene la parte difícil de la cosa, no se resuelve con que lo haga el productor bien si su vecino no lo hace. Y por eso es importante que en este caso se vaya tomando conciencia de la importancia que este tema tiene. Y bueno, a la conciencia hay que ayudarla con controles más estrictos. Es imposible detectar todas las situaciones y sería buena cosa que el incumplimiento flagrante de algún vecino que no es consecuente con la responsabilidad que tiene el resto de los vecinos sea denunciada. Y si hay una denuncia, se deberá actuar.